El Parque Vehicular de El Salvador asciende a 1.744.328, cifra que registró un incremento del 0.62% solo en el primer mes de este año. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, a nivel nacional hay 558.374 motocicletas y 1.185.954 vehículos. Si desglosamos esta última categoría, 245.125 son pick-up, 99.000 camiones livianos y pesados, 20.663 son microbuses, 750.175 automóviles y 10.000 unidades del transporte público. San Salvador es el departamento que acumula la mayor cifra del parque vehicular, con 593.484 y solo en la capital se concentran 231.269, por lo que es uno de los puntos donde a diario se registra con gestionamiento. Seguido de La Libertad, con 228.078, Santa Ana, 155.341 y San Miguel, 143.308. Durante el año 2023, el crecimiento anual del parque vehicular fue del 8.2 por ciento. Un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.